Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Sé que fue muy grande la ilusión que tú en mí te forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado muere ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fuerza con engaños Si no seas feliz me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir la fuerza con engaños Si no seas feliz me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar No seas feliz me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar No seas feliz me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar No seas feliz me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar No seas feliz me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar